Perdóname, señor. Y perdóname tú, Vale. Donde quiera que estés, ya debes ser un ángel más en el cielo. Me siento tan culpable. ¿Hasta dónde te llevé? Cuando te conocí, eras una mujer feliz, tranquila con tu familia, con tu hijo. Hoy es el comienzo de una nueva vida para usted. Aquí está, mira, como te gusta, tu café y unas galletitas. Ya está. Lucas, yo soy una buena persona. ¿Cómo voy a ser feliz pensando que alguien está sufriendo por esa felicidad? La verdad es que no quiero aparentar lo que no soy. Quiero que conozcan a la verdadera Valentina Pérez. Nunca ni nadie, nunca nada nos va a separar. Nuestro amor llegó para quedarse. Me vas a hacer mucha falta. Siempre vas a estar conmigo, Vale. Te voy a extrañar mucho. La estaba buscando. Tenemos que ir a la casa de Vale a decir lo que pasó. Sí, claro. Lo primero hay que encargarse de los trámites de aquí, pero yo lo hago. Y, ¿sabes? Decidí que me voy a hacer cargo de Tomás. ¿Tú? Por supuesto. Te debes estar sintiendo muy culpable. Después de todo, todo empezó por tu bendita idea de ese concurso. Mira hasta dónde llegó. Tienes razón. Estoy lleno de culpa. Pero también estoy lleno de amor. Aunque no lo creas, yo tenía una conexión muy especial con ese niño. No, 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 no.